Ella me tiene loco, hablando solito, pensando en lo rico Que se ven sus labios cuando hablamos, me tiene loco con ganas Quiero darle un beso, de piquito a piquito Que sepan que es rico y con sabor a miel Ay, con sabor a miel Yo quiero darle un beso Empezar con la boquita, luego bajar los cuellitos Ahora saco la miel, oh yes, ni a la miel Jalando claro, esa chica a mí me tiene bien loquito Ese pelo y esos labios que se le ven suavecito Bien chulos los deditos pa' comérmelo bien rico Mami, soy un fresco, tú a ver qué mejor sí Me descontrola, cada vez que la veo pasando ahora Tiene esos tacos rojos y esa pala que a mí ni mueve la cola Me tiene bien malito de la chola Cada vez que la veo el corazón, ahora me hace toma, toma Y ahora que te tengo aquí Besos a los dos, quiero para mí Y dime que tú quieres más Yo sé que tú te atreves, quiero darle un beso De piquito a piquito, que sepan que es rico y con sabor a miel Ay, con sabor a miel Yo quiero darle un beso Empezar con la bocita, luego bajar el acullito Ahora saco la miel Oh yes, ni a la miel Uh, pura, pa, 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 pa Y así fue como pasó Como esa dueña o esa nena de mis sueños Ella será mía, pongo todo mi empeño Ella me tiene loco, hablando solito Besando lo rico Que se ven sus labios cuando hablamos Me tiene loco con ganas Pero quiero darle un beso De piquito a piquito Que sepan que es rico y con sabor a miel Ay, con sabor a miel Yo quiero darle un beso Empezar con la bocita, luego bajar el acullito Ahora saco la miel Oh yes, ni a la miel Oh yeah, it's your boy Tú se lo favorito, baby Mega Tú say Me quiero darle un beso Dote We taking over Tiger Music You hear that? That's K-1 The Woman Army Shady El oído absoluto